bueno estamos en un nuevo vídeo este les saluda bueno ahora vamos a jugar el juego de como se llama? la olla entilada pero como nosotros no tenemos hoya quizás, es el perolón entirado en la olla no es la olla entilada, pero el perol entilado y chucos y para que se den más entiladas está bien con color con color café diga usted bueno como será el juego explíquelo explíquemelo porque vamos a jugar así de que dos van a estar y van a jugar piedra, papel o tijera y la que gane esa va a entilar a la otra a la que pierda saca papel y la otra saca tijera la de la tijera le va a atuntar al papel a la del papel bueno amigos no habían explicado el juego pero en mi infancia he jugado piedra, papel o tijera no se que voy a hacer piedra, papel o tijera yo nunca lo he jugado pero se como se juega hasta hoy piedra es esto, piedra es esto, papel es esto, tijera es esto como? como? otra vez más piedra es esto, papel es esto, tijera es esto si usted saca papel y la otra saca tijera ella la corta ahí le vamos a ir explicando cuando pierda y si la dos sacan la regresan este es papel la buena parte de la mano jajaja pueden secas papel pero que es eso es un puño es un puño es un puño puño de que? de la parte jajaja un puño de suyo Bueno, vamos a empezar este juego entonces, a ver qué tal. Piedra, papel, tijera. Tijera, corta papel, piedra, golpe, papel y, este, y, papel. Primero, juguémoslo así, primero, no, juguémoslo así, sin ponerla. Si me entienden miedo, calentirle. Vamos a enseñar, ahí, hermano, dice que no sabe. Entonces, piedra, papel o tijera. Saca, piedra, papel o tijera. Puede sacar, cualquiera puede sacar, puede sacar piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera, pero rápido, piedra, papel o tijera. Va, usted, con su castilla. Pero al mismo tiempo, ¿por qué? Ah, sí. Si eso de entilar, ya no entiendes. Ah, sí, ahí. La entilar, sí, es la que yo no quiero. Ajá. Entonces, ¿quién va con quién? Yo, tía Mauda. No, no. Hoy va la tía Mauda, la Yasmín y la Orbe, y usted. Ah. Oh, la tía Mauda y la Orbe. Esto es como, digamos, como por edad de chica. Ajá. Ay, que agorbe. Ja, 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 ja. Ay, no. Eso no sale. Bien sale con agua. Uy, carajo. Va. Ah, después lo vamos. No, después vamos a hacer eso. Ah, después lo vamos. Sí, piedra, papel o tijera, ¿ok? Va. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah! Ya, la primera. Vamos a subir el Mauda. Ojalá que tenga bastante tila. ¿No le enseñe más? Ay, no. ¡Qué poquito! Bueno, tiene tila. Sí, eso está. Una huella que no tenga tila. Debra del comal. Ajá, sí. Sí, bien. Me iba a decir que trajeramos el comal porque era mejor. ¿Van a traer el comal, pues? No, suficiente. No, el comal, así, ¿dónde está mi tía, mamá? ¿El pedazo del comal viejo? Que traigan el comal. No, dele. Mejor, ya, mía, si no te gusta bastante. Cuando le toque, le dije. ¿Y qué así es? ¡Su cara! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Miren, cabrita, que vamos a ir para la moriria! ¡La guerrilla! ¡Bravo, era un tiquete! ¡Piedra!